¡Gol! ¡Gol! El autogol ahí de Ronald Raldes El centro era de Junior Enrique Porque estaba Eduardo Vargas ahí Y Raldes dijo, como no hay nadie Yo la meto nomás, dijo Ronald Raldes para decirlo que todavía Al fondo hay sitio en el arco de Bolivia Estamos Chile 5 Bolivia 0 Se te cumplió, Carlos el sueño